Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar a cómo enviarle un mensaje a un contacto, a un número de un contacto mediante WhatsApp Web. Mediante esta funcionalidad no necesitas tener agregado el número de teléfono del contacto al que le se envía el mensaje, solo necesitas usar la funcionalidad de WhatsApp que se llama clic para chequear. Simplemente vamos acá al navegador, vamos a escribir https, dos puntos, recuerda, https, o sea, https, dos puntos, dos puntos, doble slash, escribimos wea.me, y acá colocamos, después de wea.me, colocamos un slash, aquí vamos a colocar el número de teléfono. Primero colocamos el número del país, por ejemplo yo voy a colocar el número del país de acá de Perú, y luego colocamos el número de teléfono. Voy a colocar el número de teléfono al cual les voy a enviar mensaje. Coloco el número del móvil, del celular, del equipo. Primero recuerda el país, y luego el número de celular del móvil. No pongas espacio, ni caracteres raros, extraños, porque no te va a funcionar, todo junto. Primero el código del país, el número del país, y luego el número del móvil, del celular, del contacto, a quien quieres enviar el mensaje. Luego también podemos añadirle otros atributos más, pero con eso, ya que ya está listo para mandarle un mensaje. Si presiono enter, me abre la ventana, si deseo enviarle un mensaje a este número, pues le hago clic en enviar mensaje, y acá selecciono usar WhatsApp Web, y acá selecciono usar WhatsApp Web, y me abre la ventana de chat de WhatsApp Web, con el número al cual he ingresado. Acá le pongo hola, ¿cómo estás? y le comienzan a llegar los mensajes. Y esto lo hemos hecho sin necesidad de tener agregado el número de teléfono en la agenda del móvil, ¿no? También podemos hacer, vamos a... Puedes ver... Aquí no, aquí coloqué... Acá tengo el... Solo coloqué el código del país y el número móvil. También puedo agregarle... También puedo agregarle... También puedo agregarle... Un... Un atributo que... Que se llama... Text. Solo coloco después del número... Del contacto, coloco el slash. Luego ahí coloco... El signo de interrogación. Cierre de signo de interrogación. Luego text. Coloco el signo igual. Y aquí voy a colocar... Un mensaje que quiero enviarle automáticamente. Por ejemplo, le puedo colocar... Feliz... 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 Universario. Del signo. Y se lo presiono... Enter. Y si presiono Enter... Me va a mandar el... El mensaje para enviar este mensaje... A este número. Al que especifique. Y le hago clic en enviar nuevamente. Y selecciono acá usar WhatsApp web. La del signo de abajo. Y me va a aparecer aquí en la caja de texto... Feliz... Feliz... Aniversario. Listo para enviarle. Solo presiono... Enter... O la flechita del lado derecho... Y se envía el mensaje. Y bien... Con eso... Pues... Configuramos... Nuestro... Nuestro mensaje... Sin la necesidad... De tener... Agregado al... Al número... El número de teléfono... En nuestra agenda del móvil. Hasta aquí este vídeo... Comparte este vídeo... Con las personas que crees que necesiten esta información... Dale me gusta... Y nos vemos hasta un próximo vídeo. Chau.